Ok señores, regresamos con Winner Semi-Final, aquí encontramos otra vez a Pineda que acaba de pasar a este Semi-Final Winners, y usando a Cloud, en el Weekly de Cloud, oh si. Vaya que es bonito cuando el Weekly toca a tu personaje y puedes usarlo, y puedes incluso ganar el torneo, parece que Pineda viene decidido a ganar el torneo totalmente con Cloud, y estamos listos, estamos listos para comenzar, Pineda contra Miedo, Pokémon Stadium, y empieza la destrucción. Guardián para más placer, haciendo un poco de espacio, y empieza el joggling de Cloud, ahí rompieron con ese OP después de el Neutral Vides, ahí empezaban los Opers tratando de mantener a Cloud en el aire, saltando el Guardián lo antes posible para evitar que Pineda, sin embargo es más rápido. Guardián para más placer, ahí esperando, paciente, Emil, cargando el Guardián, presionando Pineda, Pineda, muy inteligente, espera, y suelta el límite de Neutral. Emil tratando de hacerle parry a ese forward, no lo logra, y pierde el primer stopper. Un poco de crosslash para meter daño a Zella, Zella otra vez soltando el escudo, y la tienen en Juggling. Pineda muy óptimo, y ahí con el Día de los Dioses para evitar morir con ese OP, 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 OP. Veamos, uy, excelente reacción de Emil ahí, terminando el stock de Cloud con ese taconazo de la muerte. Pineda muy inteligente, aguantando, aguantando, soltando el backer, esperando, soltando otro backer, no es suficiente. Pineda tratando de mantener a Zelda en la orilla, Zelda daño seguro, ahí con ese OP, 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 SPASH saliendo de la nada. Ya lo vimos también en el juego anterior, le permitió tomar dos stocks de una manera increíble. Uy, parecía, Zelda aguantando, aguantando de una manera muy paciente, incluso del límite de Cloud. Guardián, la cobertura, muy bien Zelda esperando atrás, y terminando, excelente el stock con ese fueguito asesino. Miren, paciente, con toda la calma del mundo, sin desesperarse, esperando el progreso de Zelda, Zelda, estaba ganado de concretar ese graf, pero no lo logra. Castigando ahí, con el upper, y el regraf castigado con ese spike. La porra de seco, reclamando por la calma del perro del primer juego. Miren, nada muy tranquilo, buscando llevarse este set. Recordemos que es 3 de 5, ya es el top 8 de este torneo, número 146. 6, oh, 6, 6, 7, lo siento. Interesante, Mr. Anderson. y aquí viene la destrucción una vez vamos al escenario pequeño en el que Zelda tratará de darle la puerta al reclado que pide va a soltar después de los gash se viene a castigar con el taco más asesino uy forward members bien contentado el día de Emir le permite vivir otro porcentaje adicional uy el escenario salva a Emir después de ese down smash esperando el parry el backer espaciado de piña es suficiente para tomar el primer stop porcentaje adiós cloud alcanzar rodales salvarse de ese forno de gas venían esta 25 de primera el y zelda esperando sin perder la carga cloud se adelanta el elevador de la muerte muy bien El enemigo, ahí aguantando el barrio. Tacho ataque. Tacho de presentación. El principal barrio, no es algo de la vida. Tacho para que sube. Agantando para seguir, muy bien. Descobre a las manos. Tengo que jugar a los naves. Y lo limpea con ese guardián que sale de la nada. Y ahora faltando de la nueva palma. El sobrepuesto de 1.40%. Tacho, muy bien con el OVP. Salió de la nada. El primero dice no. Tengo que hacer un poco de control otra vez. Tacho, Tacho. Y parecía que la nota de la muerte. El buen banque de Pineda con el plato. Tacho, Tacho. Este es el presidente. Ahí, ligado. Marilón. Eficiente. El primero buscando a Jhonny. Rampando a Jhonny. Darryl con el mismo ánimo. Y parece a Jhonny. E inteligente, Nidso. Con el escudo. Ay, mira. Ya se pica el 5%. Y el líder de Claude está en la casa. Tengo un cuidado ahí. Sabe que puede morir con ese. Y alcanza a Jhonny en el caso. Bueno chicos, hola. Ya estoy de regreso. Vengo a sustituir a Diagon. Que anda un poquito enfermito. Y pues podemos ver que esto va 1-1. Se lo acaba de llevar Mil. Por bien poquito. Estuvo muy cerrado al final. Yo creí que Pineda iba a hacer el comeback. A ver que es lo que elige Pineda. Josh y Story. Las plataformas le convienen a Claude. Claro, por su upper. Por su juggling state. Y sobre todo para variar su recovery también. También es bueno para moverse en las plataformas. Y cubrir con su backer cualquier cosa que quieran hacer. Pero bueno, vamos a empezar en este juego. Pineda no se quiere acercar. Pero Emil lo cacha con un forwarder. Un upy lo va a cachar desprevenido. Podemos ver que Emil tiene la ventaja en porcentajes. Y ese cross up con el jab. Creo que ni Pineda se lo esperaba. Pero saca lo mejor de la situación. Lo aprovecha. Ahora tiene el limit. Y si logra. Emil trató de buscar el reverse edgeguard. Pero no lo consiguió. Ok, un down tilt. Hace cross up. Emil no puede castigar. Y le hacen un crosslash. Un upper. Eso está bofeado en rango. Y creo que en kill power también. No estoy seguro. Un down tilt. Ah, forwarder. Pero no da el sweet spot. Un upy que no conecta. Pero Pineda no castiga. Regresa al edge. Creo que debe querer recuperar su escudo. Y ahí está. Ahora está buscando el left tilt. Que también fue bofeado. Pero le dan un backer. Un dash attack. Y Pineda se regresa para baitearlo. Y lo castiga con un backer. Un blade beam que va a conectar en un juggling state. Porque Emil hizo un air dodge. Trata de cacherlo con dash attack. Pero no sirve otra vez. Y Emil se está empezando a desesperar para quitar esta talk. Pineda lo ve. Y se toma su tiempo para poder castigar. No lo alcanza a conectar. Y otra vez el sour spot. Ese forward smash lo aleja lo suficiente como para que no conecte el up smash. Y ya el upper no funcionó. Pineda fue inteligente y le dio un blade beam. Tantos forwarders y backers que no han conectado este match para Emil. Pero ese upper sí conecta y se va a llevar la stock de Pineda. Ahora vamos a ver qué es lo que puede hacer Emil con esta stock. Antes de que se la quiten. Buen reflect. Digo up tilt o up tilt. No hace el tech chase. Y regresan a un estado neutral. Pineda busca el kill con ese dash attack. Pero no lo encuentra. En cambio sí lo encuentra con ese up smash y a refuse. Buen parry al fair. Emil es muy bueno con los parries. Pero sí. El mismo hecho de que trata de hacer tantos parries. Puede costarle un poco. A veces algunas interacciones. Ok, ese down tilt a forwarders sí conecta. Ese dash attack también. Si puede acabarlo aquí. Sí lo acaba con ese forward tilt que está bofeado. Ok, ya lo repetí muchas veces. Ya no lo voy a hacer. Pero sí me sorprende todavía. Ok, le hace un combo. Y busca esos dash attacks que al final conecta. Ese upper también conecta. Ya no lo dejó sin salto. Pero regresa. Seguro. Un crosslash que lo deja en 69%. Nice. Pero se lo quita rápidamente con ese neutraler. Parry a él. Le hace parry al backer. Y contesta. Dejándole en posición de desventaja a Pineda. Pero Pineda contesta con un crosslash. Y ahora Pineda es el que está en desventaja. Puede regresar bien al neutral. Un down tilt que iba a leer algo ahí. Un roll o algo así. Y Pineda sí lee el roll con ese limit crosslash. Se lo lleva. Vamos a ver. Creo que esto es 3 de 5. Sí, es 3 de 5. Me acaban de confirmar. Entonces Emil todavía tiene una oportunidad. No lo hizo mal. De hecho sí lo llevó a buen porcentaje. Casi lo mata. Pero yo lo que quiero ver de Emil. Es que salga más. Y haga esos gims. Que le perjudican mucho a Cloud. Eso es lo que quiero ver de Emil. Y de Pineda. Que sea más paciente. Porque luego lo están cachando con algunas cosillas. Como el dash attack. O el upper. Entonces un poquito más de calma su juego. Pero siempre con la mente en el juego. Entrando cuando debe entrar. Emil por lo visto. Se da cuenta de lo que está haciendo Pineda. Que es el dash dance. Y lo castiga con un graph. Haciendo algo que se llama overextend. Pero Pineda contesta rápidamente. Y lo saca del escenario. Ahora está en posición de juggling. Ese jab lo va a sacar del escenario otra vez. Probablemente un miss input. De parte de Pineda. Up tilt. No va a conectar a otro. Y se espera muy bien. Veitea ese neutral V. Se lo lleva con otro limit crosslash. Reminiciente a lo que vimos de la última stock. Del último juego. Un dash attack. Va a agarrarlo ahí. Buen ledge trap. Otro dash attack. Pero Pineda ahora sí se lo espera. Y lo cubre. También cubre eso. El forwarder. Y lo castiga de las dos veces con up V. Out of shield. Ese crosslash. Perdón. Muy bueno. Para sacarlo del stage. Y otra vez. Y. Pero Emil lo nota. Se hace drift para atrás. Y. Esta vez. Emil fue el que lo baitió. Para hacer un forwarder. Que sí dio el sweet spot. Y. Lo rebota contra el stage. Pineda no alcanzó a tequear. Ahora Emil está en desventaja. Por un backer de Pineda. Ahí busca los backers. Pero Emil no cae en eso. Hace un dash attack. Dice quítate de encima. Ya Pineda trata de recuperarse. En timing con el. Con el down V de Zelda. Porque. Le quitaron la última stock. En el juego. Eh. 2. Pero. Logra quitarle la stock a. A Emil. Y lo pone en desventaja otra vez. Emil se está. Se está aventando demasiado. Y por eso le están. Está quedando en. En desventaja mucho. Pero ahora recupera el neutral. Vamos a ver si puede hacer. Ese forward smash se lo va a llevar. Muy fuerte. 69. Nice. Pero se lo quita Pineda. Con un crosslash. Ok. Logra regresar. Con ese upper. Un dash attack. Se lo va a quitar encima. Hace el parry. Y. Eso hubiera matado. Vamos a ver si no le cuesta. La. Si. Si. Le costó la match. Por ese limit crosslash. Muchos hour spots. Eh. Por parte de Zelda. En este juego. Lamentable para Emil. Pero así son las cosas. A veces. Eh. A veces. Logras. Tener lo que quieres. A veces no. A veces ganas. A veces pierdes. Y bueno. Vamos a ir al siguiente match. Gracias.